Las cosas no pintan nada bien para Brasil este año y es que el Comité Olímpico Brasileño decidió este martes aumentar de 90 días a 5 años la suspensión del popular jugador de voleibol Wallace de Sousa de todas las competiciones oficiales por incitar la violencia en contra del presidente de su país Luis Ignacio Lule da Silva. El Consejo de Ética del Comité Olímpico Brasileño decidió endurecer la sanción a Wallace, medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Rigo 2016, luego de que éste incumpliera el pasado 30 de abril la decisión de no participar en la final de la Superliga del Voleibol con el Sada Cruzeiro. El pasado mes de enero el fallo señaló que Wallace actuó libremente cuando se encontraba suspendido de sus actividades en virtud del acto antiético previamente practicado que consistió en incitar a la violencia por medio de las redes sociales, insinuando disparar contra el presidente de la república. Ahora el jugador de 35 años estará apartado de todos los eventos relacionados con el voleibol oficiales organizados por la Federación Confederación o el Comité Olímpico por los próximos cinco años. El Consejo también decidió suspender por seis meses a la Confederación Brasileña del Voleibol y Sistema COP, periodo durante el cual no recibirá los recursos financieros o el material deportivo que le corresponda. Pero si esto fuera poco, también se decidió suspender por un año de toda actividad deportiva vinculada al Comité Olímpico Brasileño y a sus filiales al presidente de funciones de la Confederación Brasileña del Voleibol, Radamás Latarifil. La sanción la impedirá ejercer en función del presidente de la Confederación o cualquier otra función vinculada directa o indirectamente al Comité Olímpico Brasileño durante su mandato. Para el Comité Olímpico Brasileño, la Confederación Brasileña del Voleibol no solo se valió a artificios para incumplir la decisión contra Wallace, sino que también permitió la inscripción del jugador en un partido organizado por dicha entidad. Toda la polémica se desató a finales de enero cuando Wallace, un reconocido seguidor del expresidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, publicó una foto en su cuenta de Instagram. Entonces, uno de sus más de 370.000 seguidores le preguntó si usaría el arma para disparar la cara del presidente Lula y él respondió haciendo una encuesta en la que replicaba esa pregunta. Wallace borró el polémico sondeo horas después de haberlo publicado, pero el gobierno brasileño y otras autoridades anunciaron medidas judiciales. Gracias. 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 Gracias.